...te clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tu cuerpo y siento en ti bien Tomará hasta que salga el sol para buscarte luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas, volaré lejos, muy rostro, cansado y no se me conté Todo el día tomando tequila, porque el vaca junto de la esquina Mutado como mi buquila, no he dormido y ni medicina Se convirtió en una bebida, necesito alcohol para la herida De confusión, cansado en mi vida, princesa colorida y apurrida Y la musa ya al amanecer, ella se siente con la parecer No sé si te quisieras acercar y te vuelvas el día a la noche Eres una vida triste que me lastima Cuando se va a caer la sol, triste que me anima Cuidado como mi buendeu y genial, ветro, pero六, muy rostro, cansado y no se me conté Disulo, aims al amanecer, sincero y no me llaman La macha que meucchó suceda y no se me conté ** soblada ecolativo yacyica決a en mi vida, esta marina Y si te voy a caer, te conmembre, quarantino y no se me conté de ti, mi vida no es vida sin ti, por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti, hasta este mundo yo te iré a buscar, solo espero que la vida me abrigase, le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar, apiádate de mi, mi vida nunca sé, que fue un escupido mi amor eso lo sé, mas te prometo que no te fallo otra vez, ni con todos te dirás el mundo que es maleta será, que el día que me estoy muriendo te asusté a la vez, que me lloro cada paso entre sus brazos, mi boca perdidos en sus reglas, ni aunque te puedes separarte en dos lados, mi corazón maldita que está hecho pedazos por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti, mi vida no es vida sin ti, mi vida no es vida sin ti, siento que muero sin ti.